qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y esta vez se me ocurrió lo siguiente fíjense muchas veces mientras vamos por el camino alguna ganadería solemos pasar por alto algunos paisajes muy de campo también verdad y hoy nos deteníamos aquí para mostrárselo y compartírselo no ser egoístas que ustedes también disfruten lo que nosotros disfrutamos en el camino que de repente nos puede parecer rutinario pero es muy bonito como estas campanitas que ven aquí esta flor campanilla me imagino que algunos de ustedes las recordarán y bien curioso cómo se adapta ahí al cerco y no sé si todavía alguno hizo más la travesura de comérselas porque yo sí me las comía las campanillas y parece ser que al ganado también le gusta bastante porque donde las ve se las comen esto es uno de los paisajes que miramos pero no es el único miren con lo que nos encontramos también aquí con estos cerditos que van bien quitaditos de la pena después de haberse encharcado en su chiquero ahí están yendo de regreso así que me encontré este amigo por acá ahí que no sabe que en el futuro va a ser un buenas libras de chicharrón porque porque eso ya pues así va a pasar y me disculpan los que esto les ofende pero eso es lo que le espera este amiguito bueno es amiguita la que está por aquí más adiós adiós vamos a seguir un poquito pero nosotros vamos al lado contrario y también nos encontramos esto miren en un cerro de repente para nosotros puede ser muy normal pero ustedes vean aquí la el maíz ya floreando ya casi van a ser los tamalitos aquí en el cerro que no es un lugar plano pero siempre se aprovecha y fíjense que como en los últimos tiempos ha hecho bastante viento pero bastante viento nos explicaron que por eso una parte que le vamos a mostrar acá se se arruinó se secó esta parte se ve bonita pero ya van a ver la parte donde se secó debido a los fuertes vientos y bueno no sé si a ustedes en el suyo les habrá pasado lo mismo aquí por lo menos se ve algo verde citó todavía y así es que yo no sabía que sabía que la falta de agua verdad pero miren el viento también lo que puede provocar aquí se se fue una buena parte y recuerden que estos son pérdidas de gastos porque aquí se gasten abono mozos que se ocuparon para sembrar todo lo que esto implica aparte de que hay que pelear a veces con otros elementos de la naturaleza como los mapaches la rata los pericos bueno tanta cosa verdad así es que lástima que suele pasar esto pero pero creo que es parte del riesgo aunque la parte consoladora es que sólo es una minoría la gran mayoría si va a poder ser utilizada y eso pues ya nos alegra bastante pero bueno ustedes recordarán quizás estos panoramas para los que trabajan en esto pues no es rutinario pero sabemos que nuestro público tenemos muchos que ahora sólo pues se han acostumbrado a la gran ciudad por diferentes motivos y probablemente esto lo llene de nostalgia y miren quería compartir este que fue un momento de paz para mí un momento muy placentero pasando este río yo me quedé aquí un rato dije bueno vamos a compartir con los amigos verdad ahí como se oye el río los pericos espero que aunque sea de manera así sólo virtual verdad pero les pueda transmitir también esa tranquilidad así que son algunos de los panoramas que vemos ahí está incluso la quietud del río esa agua que miren se ve que está tan quieta que nada la mueve apenas ahí quizás algunos de los peces los chimbolitos como decimos en algunos lugares verdad que los estén que estén llegando donde ellos así es que lo que les digo esto da bastante paz no sé por qué no se siente ahí como que los problemas ni son tan grandes ni hay que tomarlos tan en serio un acercamiento al agüita tal vez logran ver algún chimbolo porque está tan cristalina miren esta agua tan limpia tan tan bien que se ve así es que lo quería compartir porque sé que ustedes pueden añorar o extrañar algo de esto y sólo relajarse respirar y bueno son de las cosas que uno ve y a veces como les digo da por sentada pero pero son cosas que que uno disfruta verdad no sólo ir a grabar lo de la ganadería y todo sino que también existe esto que son regalitos que uno tiene que debe aprender a disfrutar y queríamos compartirlo y ya cuando llegamos a nuestro lugar de destino también hubo algo ahí que que no hay que pasarlo por alto por muy que no esté precisamente en el campo sino en una casa particular y son las famosas arreglos jardines flores como esta que vemos por aquí la famosa veranera en este caso de color rosado porque hay de otros colores la ixora la tuya y otras que ya como yo no soy botánico no sé cómo se pueden llamar algunas les es el nombre y miren qué bonito verdad la verdad que da gusto cuando uno ya se pone a pensar en todo esto y repito no hay que darlo por sentado es lo que les quería compartir espero que les haya gustado mientras nos dirigimos y mientras les prepara otro vídeo de una ganadería y que les quiere ofrecer sus productos aquí los dejo con estas imágenes agradeciéndoles que me hayan acompañado en este viaje y que también se hayan divertido y disfrutado como yo verdad nos vemos en otro próximo vídeo amigos saludos